Este día el Grupo contra la Impunidad en representación del señor Fiscal General de la República ha presentado requerimiento fiscal contra el señor Norman Noel Quijano González por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Este requerimiento es consecuencia de dos circunstancias. La primera de la solicitud que hiciera el señor Fiscal General a la Asamblea Legislativa de antejuicio y de retirar la inmunidad parlamentaria al señor Quijano González. Y la segunda circunstancia que desencadena este documento es la decisión de la Asamblea Legislativa de acceder a la petición del señor Fiscal General de la República y retirar el fuero y por consecuencia someter al señor Quijano González a la jurisdicción de los tribunales del país. En el requerimiento fiscal, entre otras peticiones, se realizan las siguientes. Se solicita a la Cámara Primera de lo Penal que cite al justiciable para hacerle del conocimiento los hechos que se le atribuyen y que se pronuncie sobre los abogados que deberán ejercer la defensa técnica. Por otra parte, se solicita también que se señale fecha y hora para la audiencia inicial y que en esta audiencia inicial se decrete la instrucción del proceso y la detención provisional del señor Quijano González.